hola buenas noches espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy les traigo mi colección de perfumes de abon así que este es un vídeo que ya me habían pedido por mucho tiempo y hasta ahorita estoy tomando el tiempo de hacerlo así que espero que les guste y bueno pues estas son las fragancias que yo tengo no voy a entrar específicamente en notas ni en aroma porque ya de todos hay reseña así que si les interesa busquen las reseñas en el canal pero si les quiero decir que yo después de casi 20 años que no compraba un perfume de abon o de catálogo tiene apenas a finales del 2017 que empecé a adquirirlos y si les quiero decir que yo estoy muy contenta muy satisfecha me han gustado los aromas claro que tengo algunos más favoritos que otros pero en general todos están en uso yo sé que los van a ver casi llenitos y van a decir ni se los pone pero quería explicarles por qué porque están porque están llenos porque los acabamos de comprar así que si están en uso los compartimos entre mis dos hijas y yo pero como tienen apenas un añito pues es imposible que se les note el uso a cada fragancia y pues eso sí se los quería dejar bien en claro para que no vean que no más los compré y no los estoy utilizando todos están en uso y como les digo todos los aromas que tiene esta colección a mí me gusta creo que abon tiene para todos los gustos desde herbales frutales dulces amaderados a un poco tropicales también aromas juveniles así que abon tiene mucho de donde escoger y creo que en otros países tienen mucho más selección de perfumes que lo que tenemos en eeuu así que pues me estoy quedando con las ganas de probar algunos pero hasta ahorita los que yo tengo si me gustan y como les digo pues si tengo uno que otro de mis favoritos creo que ya también hice unos vídeos no de todos donde les decía cuál de cada colección es mi favorito si les interesa creo que esos ya también están en el canal pero sin más para no hacer este vídeo tan largo vamos a comenzar y bueno voy a comenzar con unos perfumes que están descontinuados que yo sé que ya no están vigentes unos de años otros muy recientes y bueno vamos a comenzar con este que tengo por aquí este es el extraordinary está aquí el imari mystique pasión este lo descontinuaron en el 2018 es de la colección today tomorrow always este es el forever el faraway soleil este lo descontinuaron en el 2018 el ultra sexy lace y el ultra sexy heart también este lo descontinuaron creo que al inicio del 2019 reese witherspoon también este tiene dos campañas que lo descontinuaron en el 2019 el lack for her y la clavi me parece que de estos dos también ya están descontinuados ahora si vamos a ir con las fragancias más económicas de abón que son de 8 dólares en eeuu yo decidí adquirir la colección clásica las botellitas clásicas no las compré en el catálogo estas yo las tuve que buscar por otros medios también están los vídeos en el canal así que vamos a comenzar tengo la night magic la candida la timeless me hace falta de esta colección la odyssey ya tenía la odyssey pero mi mamá mira mis vídeos así que me pidió que le regalara ese perfume porque ese era un perfume que yo uso mucho en su juventud así que ahora que la visite se lo lleve pero me hace falta la el odyssey y el sweet honesty dos fragancias que ando buscando pero las quiero en la versión original por eso es que no están hasta que no las consigan esa versión y la frío 2 ahora si vamos con la colección y mar y tengo la imari la clásica en su botellita clásica la imari elixir la imari seduction y esta que les voy a mostrar es un regalito que me hicieron a una suscriptora desde méxico me lo envió este si sé que está en méxico en otros países me parece que también pero en eeuu no lo tenemos así que muchas gracias a ella que me lo hizo llegar desde méxico y pues es imari seduction de la colección rare rare amethyst rare gold rare diamonds y rare pearls pues de este si tengo todos están vigentes todavía de estos no han descontinuado ninguno de la colección faraway pues tengo la faraway clásica la faraway gold la faraway infinity la faraway aloja esta es una fragancia del 2019 de este verano no la lanzaron así que es nuevecita esta la faraway exotic también es un regalito de la misma amiguita que me la hizo llegar de méxico la imari también me hizo llegar esta y esta es la faraway exotic por acá tengo la prima que en otro país es dream tengo prima nor la fragancia de día y la fragancia de noche la colección haiku 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 reflection y kioto flower haiku de los lero de los vestiditos solamente tengo dos porque esos son los que están disponibles sé que en otros países hay más variedad aquí solamente tenemos estos dos y es el lero red dress y lero black dress este estos son los únicos que están disponibles en estados unidos esta es otra fragancia que lanzaron en el 2019 para la primavera 2019 honey blason abon velvet este es otro nuevo pero del invierno del 2018 en diciembre del 2018 lo lanzaron pero es nuevecito abon velvet ya por acá tengo lo que es la colección pues más elegante en mi opinión de abon y es esta que tengo es la colección today, tomorrow, always y forever por aquí tengo la today la amor la day dream tomorrow y esta es absolute así que bueno esta es toda toda mi colección exclusivamente de perfumes de abon espero que les haya gustado si ustedes tienen las fragancias pues háganme saber si tienen toda la colección les hace falta algunas les ha gustado etcétera ustedes déjenmelo en los comentarios y bueno espero que les haya gustado este video si les gustó ya saben regalenme un like déjenme sus comentarios suscríbanse compartanlo y nos vemos para la próxima que tengan un excelente día o noche hasta luego